Público de WorldCardTour México, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy ya lo están viendo aquí detrás de mí, es la GMC Canyon, una camioneta que es totalmente nueva para el mercado mexicano, pero antes de conocerla, ¿ya se suscribieron a WorldCardTour México? Pues si no, háganlo en este momento y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos que subimos todas las semanas y no se pierdan ningún vehículo, porque vaya que vienen cosas interesantes todos los días. Así que, con todos ustedes, ahora sí, GMC Canyon. ¡Gracias! ¡Gracias! En este caso, solamente contamos con la palanca del lado izquierdo que nos ayudará a utilizar los limpiaparabrisas, activar nuestras luces direccionales y también lo que son las luces altas. En este caso, estuve buscando por toda la cabina la perillita para poder activar las luces y bueno, señores, contamos con un sistema inteligente de luces en la GMC Canyon y a menos de que haya oscuridad, se va a encender toda la iluminación y de día, pues solamente tendremos las luces de diurna LED. En la puerta nos encontramos con vidrios seguros, espejos eléctricos, además de nuestros plásticos duros bastante aguantadores y del lado izquierdo de nuestro volante contamos con el nivelador de la iluminación que queremos en el interior. En este caso, GMC Canyon no cuenta con un quemacocos, pero sí contamos con todo el techo en color negro e iluminación que es totalmente incandescente. Yo creí que sí íbamos a tener al menos iluminación LED. Más abajo contamos con la botonería que es para el sistema OnStar de General Motors, en el cual pues obviamente vamos a tener asistencia para poder utilizar los mapas. También podemos tener un sistema de SOS y por supuesto que es un hotspot para que hasta 7 dispositivos puedan conectarse a internet, obviamente pagando una rentilla para lo que es el internet en el interior de la camioneta. Por supuesto que tenemos un espejo que es electrocrómico y más abajo nuestro sistema de sonido que está firmado por Bose y si no les quedaba claro, bueno, pues está aquí arriba el subwoofer. Y ahora sí contamos con una enorme pantalla de sistema de infoentretenimiento, la cual nos ofrece muchísima información. No solamente Android Auto, Apple CarPlay de manera alámbrica e inalámbrica, también podemos ver reflejada la climatización que en este caso es un aire automático de doble zona y que por supuesto que tenemos calefacción en los asientos. Me hubiera gustado un poquito más la parte de la ventilación. Además de eso, contamos con nuestra cámara, la cual es solamente para la cámara reversa y también contamos con una cámara que se encuentra debajo de la camioneta para cuando estemos en esos días. Además contamos con un sistema de Google en el cual sí sirve como un Google Assistant y también podemos tener una Play Store para descargar aplicaciones directamente a nuestra pantalla. Y vaya, la verdad es que está muy bien implementada este sistema de infoentretenimiento, funciona bastante bien, bastante fluido. Entonces vean nada más, también tenemos la parte de todo terreno, ver visualización de la información de nuestro vehículo, etc. Se puede hacer muchísimas cosas con esta pantalla y agradezco la parte de que contamos con una perillita para nuestro volumen. Nuestro encendido es por botón y más abajo contamos con una botonería que es bastante curiosa porque tenemos un botón de auxiliar, mantenimiento de carril activo, nuestras luces intermitentes, el botón del auto start stop y tenemos un botón que sirve para bajar prácticamente los cuatro vidrios. No subirlos, solamente para bajarlos de manera, solamente un pequeño espacio o bajarlos todos automáticamente. También contamos con dos puertos USB, uno USB tipo A, uno USB tipo C y yo creí que vamos a tener un cargador inalámbrico, pero no, solamente es la charolita para depositar nuestro celular. La palanca de cambios, a la cual ya saben que en el grupo General Motors no les gusta utilizar mucho las palancas de cambio detrás del volante, sino que le demos los cambios de manera manual en unos botoncitos aquí del lado izquierdo de nuestra palanca. Nuestro sistema 4x4 que en este caso tenemos 4 High, 4 Low o incluso un modo automático y también podemos activar los modos de manejo que se verán reflejados directamente en la pantalla. Modo terreno, modo normal, modo todoterreno y también un modo remolque y arrastre porque esta camioneta sí que puede arrastrar bastante. También contamos con nuestro freno de estacionamiento totalmente eléctrico, dos portavasos, por supuesto que nuestra llave es de presencia, un descansabrazo central de bastante buen tamaño que puede compartir portavasos con la segunda fila de asientos y debajo de este contamos con esto y por supuesto que también contamos con espacio de almacenamiento para guardar cosas. Además de eso contamos con una guantera que para hacer una enorme camioneta pues cuenta con una guantera bastante pequeña, cosa curiosa en GMC Canyon. Finalmente los asientos están forrados tanto en piel como en tela lo cual hace que no nos esté sudando ni la espalda ni el trasero a largo plazo y solamente el asiento del conductor es de accionamiento totalmente eléctrico. Como se pueden dar cuenta la verdad es que GMC Canyon nos ofrece bastante equipamiento y sí, la verdad es que me gusta esta parte de que se ve como una pequeña sierra. Vamos a ver ahora que nos ofrece la segunda fila de asientos y finalmente la batea. Antes de pasar a las amenidades y espacio con la que contamos en la segunda fila de asientos una observación contamos con palanquitas que se encuentran tanto del lado derecho como del lado izquierdo la cual pueden accionar lo que es el asiento y debajo del asiento contamos con toda la herramienta y bueno lo que necesitamos para nuestra llanta de refacción. Además de espacio de almacenamiento aquí debajo del asiento para poder tener algunas cosas ocultas y ahora sí nos trepamos. Una observación que tengo que hacer en GMC Canyon es que solamente el copiloto tiene su agarradera lateral para poder treparse a esta camioneta y los demás bueno segunda fila de asientos tenemos esta agarraderita que sinceramente a largo plazo se puede aflojar porque tenemos que subirnos y el conductor no tiene absolutamente nada. Y como esta camioneta no cuenta con estribos vaya que tenemos que dar un buen salto pero bueno hasta cierto punto entiendo lo de los estribos porque esta es una camioneta que se va a dedicar más al off-road pero señores aquí atrás si me hubiera gustado una agarraderita. Amenidades con las que contamos aquí atrás. Primeramente no contamos con un descansa brazo central pero donde está mi codo está acolchado, salidas de aire acondicionado para la parte trasera, dos puertos USB, un USB tipo A, un USB tipo C además de un tomacorriente totalmente casero, espacio de almacenamiento detrás del asiento de copiloto y también en las puertas. Ahora espacio para los ocupantes aquí atrás tenemos buen espacio para la cabeza debido a que esto es un cuadrado y para los pies también tengo buen espacio debido a que puedo meter mis pies incluso debajo del asiento de conductor o de copiloto y mis rodillas tienen bastante buen espacio. Para cuestiones de seguridad contamos con nuestras tres cabeceras y cinturones de tres puntos. Ahora ustedes dirán ¿puedo reclinar mi asiento? No mi amigo recuerda que esto es una pick up y esto siempre va a estar fijo. Además de eso también contamos con nuestra ventanita porque si llevas el perro aquí atrás pues desde aquí le echas sus croquetas o simplemente si traes gente allá atrás le puedes hablar directamente desde aquí y si no, bueno, esta ventanita es totalmente manual, no es de accionamiento automático. Vamos a pasar ahora a ver lo que nos ofrece allá atrás la batea. Finalmente llegamos a la parte de la batea y de lo primero que tengo que destacar es esto. La caída suavizada del portón, vaya que es una delicia porque así ya no se nos deja caer sobre nuestros brazos. Ahora tenemos bastantes amenidades aquí atrás como por ejemplo un tomacorriente totalmente casero aquí atrás para cuando estemos en las reuniones y pongamos nuestras bocinas o cosas por el estilo las podemos poner sin ningún problema. También tenemos un tomacorriente aquí debajo que es para nuestros remolques y si ustedes decían no tengo más espacio de almacenamiento aquí atrás liberamos unos seguros y señores vean nada más tenemos otra pequeña cajuelita para guardar cosas la cual la verdad está bastante curiosa. Ahora cerramos y ustedes se estarán preguntando ¿esta camioneta cuál es su capacidad de carga? Bueno recuerden que estas camionetas realmente ya son más recreativas hoy en día así que tenemos una capacidad de 744 kilos en la carga y de arrastre 3500 kilos. Y vaya que ese motorcito 4 cilindros turbo me está sorprendiendo. Debajo del suelo de la batea recuerden que tenemos nuestra llanta de refacción y si señores la verdad es que me está sorprendiendo bastante GMC Canyon. Cuando ponemos las manos al volante de GMC Canyon de lo primero que tenemos que hablar es de la motorización porque General Motors normalmente nos tiene acostumbrados que en estas camionetas teníamos motores naturalmente aspirados. Pero el día de hoy no es el caso hoy tenemos un motor 4 cilindros 2.7 litros turbo cargado de 310 caballos de fuerza y las libras pie de torque 430 libras pie de torque que vienen acopladas a una transmisión automática de 8 velocidades. ¿Y cómo es manejar GMC Canyon en la ciudad, en la carretera, fuera de los terrenos que es a donde normalmente vamos a meter esta camioneta? Bueno pues déjenme decirles que simple y sencillamente es una camioneta sorprendente. ¿Por qué? Porque normalmente cuando vamos fuera del terreno pues un motor naturalmente aspirado nos va a dar la potencia que necesitamos muy rápidamente. Mientras que un motor turbo cargado sí que se va a tardar en que infla el turbo entre que entra esa potencia y ahora sí podemos salir disparados de los terrenos difíciles. Pero GMC Canyon me ha dejado sorprendido porque al menos en terrenos off-road sí que tiene una muy buena respuesta y que incluso a bajas velocidades a pesar de que tenemos un turbo lag de 1 a máximo 2 segundos sí que llega a salir disparada muy bien. Entonces la potencia que tenemos en GMC Canyon sí que se siente y esas libras pie de torque sí que se hacen notar a muy bajas revoluciones y muy rápidamente porque créanme logramos un 0 a 100 muy fácilmente. Ahora en los terrenos off-road sí que tenemos diferentes modos de manejo para esta camioneta. Si tú solamente quieres que ella haga todo el trabajo lo dejas en un modo normal y un modo automático. Pero si tú eres de los que les gusta estar toqueteando todo el sistema bueno tenemos los diferentes modos de manejo que son terreno, todo terreno, la opción normal y la opción de remolque. Entonces ustedes ahí van a poder incluso activar lo que es el Ford High, Ford Low o solamente manejarse con tracción trasera en su GMC Canyon. Entonces la verdad es que lo que estuvimos probando con esta camioneta sí que tiene una gran capacidad para salir fuera del terreno. Y dentro de la carretera simple y sencillamente es una camioneta que nos da la potencia suficiente y necesaria para poder salir disparados en algún rebase o en alguna incorporación que nosotros necesitemos realizar ya sea en la ciudad o en la carretera. Pero sí señores si ustedes estarán pensando oye pues ya bajamos de 8 cilindros y de 6 cilindros a un 4 cilindros. Seguramente los consumos ahora son una maravilla. Pues déjenme decirles que pues obviamente esta al ser una camionetota y al ser 2.7 litros pues si ustedes manejan de una manera muy bien y muy decente esta camioneta pues van a poder estar obteniendo consumos de entre 7 hasta 8.5 kilómetros por litro para la ciudad. Y esto estamos diciendo que apenas si están rozando el pedal del acelerador. Ahora si son de los que les gusta estar abusando y dicen yo no tengo problema por gasolina échame la que quieras. Bueno pues su consumo se verá afectado entre 5 o hasta 6 kilómetros por litro. Pero sí la verdad es que para hacer este tamaño de camioneta los consumos en ciudad bueno están más o menos decentes. Y en la carretera se puede desahogar más gracias a las 8 velocidades que tenemos y podemos llegar a obtener entre 11 hasta 12.5 kilómetros por litro. Por la parte de la suspensión y de la insonorización de la cabina tenemos que la cabina a pesar de que son puros plásticos duros está muy bien insonorizada. Y que solamente vamos a percibir ruidos del exterior cuando es nuestra motorización porque estamos acelerando demasiado. O de vez en cuando un poco lo que es el viento cuando vamos a altas velocidades. Pero créanme que hasta eso el rodar de nuestra llanta casi no se mete al interior de la cabina. Eso sí la parte de la suspensión tenemos que decir que estamos acostumbrados en la que las camionetas pick up son brinconas. Llegan a sentirse todos los baches todas las imperfecciones del camino. Pues en el caso de GMC Canyon créanme que es algo bastante distinto porque sí tenemos una suspensión brincona y sí se llega a sentir. Pero no sé qué hicieron con esta suspensión que hay ocasiones en las que se siente muy suave y que incluso absorbe topes, baches, imperfecciones y no se perciben al interior de la cabina. Y eso es algo que me sorprende porque normalmente va a ser una pick up y va sintiendo prácticamente todo. No importa qué tipo de terreno sea. Pero en GMC Canyon sí que está muy suavizada esa parte. Ahora en la parte de lancheo de nuestra carrocería sí tengan cuidado en curvas porque sí podemos llegar a perder lo que es nuestra parte trasera de la camioneta a altas velocidades en curva. Entonces lo recomendable sí tomen sus precauciones con este tipo de camionetas en carreteras de montaña. Pero la verdad sorprendido por la suspensión de GMC Canyon sí que estoy porque tiene la capacidad todoterreno pero también tiene la capacidad de ofrecernos confort en el interior. La dirección es muy precisa y eso es algo que se agradece porque cuando estamos fuera del terreno en esos terrenos off-road pues sí requeremos mucha exactitud para no terminar encallados o totalmente volcados. Pero no te preocupes si también necesitas esa información tanto de la inclinación como del giro de tu camioneta como el ángulo de giro de nuestra dirección. Bueno en nuestro clúster de instrumentos tenemos una opción la cual nos estará dando toda esa información para que tú estés más seguro en el off-road. Ahora para finalizar tenemos que hablar de la parte de seguridad y es que GMC Canyon nos ofrece nuestras seis bolsas de aire, control electrónico de estabilidad y frenos ABS y de disco en las cuatro ruedas. Pero además de eso nos ofrece toda una suite de seguridad que es muy completa. Sensores de punto ciego, frenado autónomo en caso de emergencia, alerta anticolisión frontal. También tenemos mantenimiento de carril activo, control crucero adaptativo, sensores de estacionamiento traseros, además de una cámara de reversa que cuenta con dos ángulos. Y señores, simplemente GMC Canyon se está poniendo al día con respecto a todas las demás camionetas en su competencia y esta sí que se nota que la supera y por mucho. La verdad es que estoy gratamente sorprendido y la verdad es que muy satisfecho con lo que nos está ofreciendo GMC Canyon. Primeramente un buen nivel de motor, vaya que motor que me ha dejado sorprendido, obviamente en la parte de consumos pues obviamente es sacrificarlo, pero un muy buen motor, una buena marcha a pesar de ser una pick-up que son brinconas es una muy buena marcha. Y en el apartado de la seguridad y off-road sí que estamos en un punto muy destacable. Vaya camionetón que es GMC Canyon y sí que nos ha dejado sorprendidos por las capacidades off-road o estilo 4x4 que nos ofrece, teniendo en cuenta que es solamente un sistema 4-wheel drive. Y la motorización, es de las pocas veces que vemos un motor turbo cargado en este tipo de camionetas, sobre todo para GMC, estamos eliminando los naturalmente aspirados y estamos votando ahora por los turbo cargados. Y eso sí, el equipamiento en el interior y el espacio es muy bueno, sabemos que la capacidad de carga pues ya no es para un pick-up, pero es que recuerden que esta es una camioneta recreativa. Los precios se los dejamos en la descripción para que ustedes vean, oye, ¿me la compro o no me la compro? Bueno, ahí está el precio mi amigo y no se olviden de suscribirse a World Cartoon México y nos vemos en un próximo video.